hola amigos hoy lo quiero mostrar otra herramienta útil en este caso es una pinza de presión una pinza de presión que puede ser muy útil en la casa si uno está buscando comprar herramientas y por ahí no nos alcanza para comprar toda la herramienta que uno quisiera lo que tiene que hacer es comprar herramientas que hagan el trabajo de varias en este caso este le puede ayudar para muchos trabajos primero que nada como está un poquito maltratada siempre conviene ubicarle así que en la parte donde ya son móviles donde trabaja y como el nombre dice es una pinza de presión ella se adapta tiene esta parte de atrás móvil que uno va regulando la apertura que necesita vamos a suponer que quiera sostener este pedazo de varilla rosqueada y acá veo que no cierra suficiente pero le giro veo así pero todavía no mantiene lo suficientemente fuerte entonces que hago con esta parte de atrás abro vuelvo a girar un poquito más y presionó ahí está de esta manera en cierto queda bien firme en la varilla y si yo quiero poner una tuerca con otra llave si en este caso gira rápido pero si estuviese en este caso gira que necesito sacar puedo sostener firme de este lado que es difícil sostener con la mano y hacer ese trabajo vamos a suponer que quiero desajustar esta tuerca pero con esta llave primero voy a probar voy a sacar suelto sale ahora me encuentro de que no puedo presionar entonces voy a ir liberando espacio que se abra más y puedo ahí ya me pasé vuelvo a enroscar un poquito ahí está de esta manera no es cierto si esta varilla estuviese firme en algo yo puedo desenroscar o sea sacarle o ajustarle cuando termino el trabajo presiono esta parte y ella se desprende por eso no es cierto es muy útil este tipo de pinza viene con distintas bocas esta es una que es bastante versátil y para se adapta para todos los trabajos más o menos que uno tenga que hacer en el hogar vamos a suponer que hay que arreglar este caño si necesito por ejemplo hacer la rosca o algo puedo presionar acá por ejemplo si aprieto demasiado voy a dañar entonces le voy regulando y ahí pero siempre cuando uno va a presionar un caño yo realmente utilizo una tela algo que tenga un papel o una tela para no ponerle la pinza directamente porque puede llegar a rayar o maltratar el caño entonces de esta manera puedo trabajar si necesito y en este caso por ejemplo si necesitaba una pinza más grande para acá por ejemplo sostener simplemente voy girando acá atrás mantengo bien ubicada y le voy dando más abertura hasta que sienta que pueda presionar todavía no un poquito más ahí ahí está y ahí le estoy sosteniendo bien firme si necesito sacar la rosca trabajar acá yo le estoy sosteniendo bien entonces como vemos es una herramienta muy útil que se adapta y vamos a ver hasta dónde llega la abertura así que hasta imagínense por eso puede servir para muchas cosas que uno esté haciendo también si uno necesita sostener por ejemplo dos trozos de hierro para soldar vamos a poner que quiera soldar esta parte si entonces sostengo ahí con la pinza y me permite tranquilamente con el electrodo acá tengo un electrodo tranquilamente voy a poder soldar si y cuando ya está firme saco y con eso me facilita todo el trabajo así que es para tener en cuenta no es una herramienta muy cara pero que me puede servir como les dije para cubrir muchas necesidades y hacer el trabajo de varias ya que me permite regular el tamaño de la abertura de la boca así que espero que le haya servido si alguno pensaba comprar una herramienta y esta es muy útil así que nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y